...comocada por Izquierda Unida La Rioja. Como veréis, estamos celebrando la Asamblea Regional, es nuestro congreso, para que la gente lo entienda, que se tiene que celebrar cada cuatro años, donde lo que se hace es definir, primero, aprobar o no, el trabajo realizado político en estos últimos años, ha sido cinco en vez de cuatro por razones de la pandemia, y marcar también el trabajo a realizar en estos futuros cuatro años y, además, elegir lo que es la nueva coordinadora regional, dirección regional y coordinador o coordinadora regional. Todo eso lo hemos hecho en la jornada de la mañana. Ahora os pasará a presentar a los compañeros y compañeras y luego, en la jornada de la tarde, vamos a debatir también el informe que viene del federal del trabajo realizado por Izquierda Unida a nivel federal, con también los ministros que tenemos en el Gobierno, junto con dentro de Unidas Podemos. Y para ello contamos, bueno, en primer lugar, Ismael González, responsable de organización de Izquierda Unida Federal, Diego Mendiola, que creo que todo el mundo lo conoce, que ha sido elegido coordinador regional para esta nueva etapa que comienza hoy de Izquierda Unida a la Rioja. Enar Morero, nuestra diputada, la única representante roja que tenemos en el Parlamento regional y que, por suerte, está consiguiendo llevar adelante todas esas políticas de izquierdas y sociales que nos habíamos marcado en las elecciones, en base al programa que habíamos definido. Y luego está Miguel Pujada, compañero de Arnedo, y doña Equileor, compañera y concejala de Nájera, de Susana de Camprovín, donde, por suerte, tenemos el mejor alcalde que puede haber en toda la Rioja, Carlos Sollero y Álvaro Villar. Quedan un par de compañeros y compañeras que, por diferentes motivos, no han podido asistir. Y yo, simplemente, sin más, paso la palabra a Diego, que os comente un poco, la asamblea ha ido toda muy bien, de momento no nos hemos pegado ninguno. La estamos sobrellevando, con nuestras discrepancias, cada uno defendiendo sus posturas políticas e ideológicas, pero, por suerte, llegando a consensos, que creo que es lo mejor que se puede hacer en cualquier organización política. Diego. Señalar que creo que el objetivo que nos marcábamos, la dirección anterior, y creo que el conjunto de toda la organización, era salir de esta asamblea reforzados, ilusionados, y que esa capacidad de ilusión, y de trabajo, y de ganas de ser útiles a la sociedad, es lo que tenemos que transmitir. Yo creo que ese objetivo, a esta hora, podemos decir que lo hemos tenido, que ha habido discrepancia, ha habido debate, ha habido crítica, pero crítica en el sentido constructivo, de salir hacia la sociedad, a decir que Izquierda Unida es la garantía de progreso y de justicia social para la clase trabajadora de la Rioja. Sin el trabajo de Izquierda Unida en la calle y en las instituciones, los cambios no se podrían haber llevado a cabo y los cambios serían mucho menores. Es Izquierda Unida el garante de la defensa de los servicios públicos, de la mejora de las condiciones de la clase trabajadora en nuestra comunidad, el avanzar por unos modelos energéticos alternativos y respetuosos con el medioambiente. Y todo eso se hace gracias al trabajo de cada uno de los militantes y de las militantes de esta organización, desde el pueblo más pequeño hasta el Parlamento Regional, con nuestra compañera Enar Moreno. Decir que la candidatura y el conjunto de personas que asumen responsabilidad es variado, es plural, es integrador, con perfiles muy distintos de todos los ámbitos, de edad, de profesión, hay cargos públicos, hay personas que trabajan en movimientos sociales, pero todos con el claro compromiso de hacer de esta organización una organización útil a la mayoría social trabajadora de nuestra comunidad y es lo que queremos transmitir, ilusión y ganas de trabajo y trasladar a todos los riojanos y riojanas que con Izquierda Unida pueden contar para todas las luchas y para todas las reclamaciones justas porque ese es nuestro ADN, estar pegados a la calle y a las necesidades y a las reivindicaciones de la inmensa mayoría. Ahora le cedo la palabra al compañero Ismael, que es el secretario de Organización. Bueno, muchas gracias por venir a todos y a todas. Muy rápidamente, para mí es un honor venir hoy a La Rioja, a la Asamblea de la Federación de La Rioja de Izquierda Unida. Es un orgullo siempre venir a todas las Asambleas de Izquierda Unida porque, lo decía Diego, el valor de esta organización está en su militancia, en su gente, en una gente comprometida con mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Y no solo lo hacemos, como decía Diego, desde las instituciones y lo vemos con el ejemplo de lo que se consigue en La Rioja gracias al trabajo y al esfuerzo de NAR, pero también en el Gobierno del Estado, donde gracias a la presencia de Izquierda Unida en el Gobierno y a la coalición de Unidas Podemos, día a día hay más derechos para las personas y para las familias trabajadoras. Podemos decir objetivamente que hemos, en esta pandemia, conseguido salir con más derechos sociales y con más servicios públicos. Por lo tanto, para eso es para lo que hoy estamos aquí, no solo para decir lo que hacemos bien, sino para apostar por un futuro mejor y más justo para todas las familias trabajadoras en este país. Yo cierro brevemente. La verdad es que voy a tocar simplemente lo que nos ha tocado Diego. Yo creo que he de agradecer la recepción por parte de esta ciudad milenaria que nos ha acogido en esta asamblea. Creo que también es una cuestión importante que hemos hecho. Queremos pisar el territorio más allá de la capital. También en los pueblos más pequeños, como pudiera ser Camprovín, con nuestro alcalde que lucha día a día y además lo consigue, porque no solo es que luche, es que consigue día a día ir aumentando el número de censados en el municipio, a pesar de las enormes dificultades que se tienen por los problemas de vivienda y que estoy segura de que, como decía Isma, esa ley de vivienda que hemos impulsado desde Unidas Podemos y donde Izquierda Unida ha jugado un papel determinante para garantizar el acceso a la vivienda como un derecho fundamental y lo impulsaremos también desde el Parlamento de la Reja y desde todos esos municipios hasta el más pequeño que ven el problema cotidiano. Bueno, yo creo que Izquierda Unida sigue siendo una fuerza eminentemente municipalista y en este sentido también en esta dirección están representados desde luego importantes representantes de nuestra fuerza municipal, de nuestra fuerza local. Pero además de estar en las instituciones, estamos y seguiremos estando en la calle que es de donde, como bien decía Diego, nos alimentamos de las presiones, de las necesidades, de la percepción de lo que nuestra clase viene demandando. El derecho a la vivienda es un ejemplo claro, pero también, como no, la derogación de esa reforma laboral que es uno de los puntos que tendremos que abordar. Y aquí, como conocíamos ayer, no quiero olvidarme de un factor para nosotros importante, lo impulsamos en el último presupuesto y reforzaremos en este presupuesto y es el de la formación profesional. Esa necesidad de impulsar la formación profesional como elemento clave para que esa cualificación de los trabajadores dignifique las condiciones laborales. Tenemos que apostar por salir de esta crisis con un cambio de modelo productivo, con una reindustrialización de nuestra comunidad, sin olvidar factores tan importantes como el agrario de La Rioja, pero impulsando también que esto vaya acompañado de la dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores en ese entorno industrializado. Porque las empresas y los trabajadores no son nada y también desde el Parlamento seguiremos impulsando otras y otro tipo de modelos sociales, como puede ser la ley de economía social que introducíamos el jueves pasado para que se debatiera en el Parlamento de La Rioja. Y ese es nuestro compromiso, seguir pegados a nuestra gente, a las capas populares de La Rioja, al municipalismo, a la España vaciada y en ese sentido seguiremos trabajando, donde nos pongan los ciudadanos, que estamos seguros que será con mayor fuerza aún en las próximas elecciones autonómicas y generales que se celebrarán a partir del 2023. ¿Cualquier pregunta, cualquier cuestión? Nos hemos explicado maravillosamente bien. Gracias. 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 Gracias.